Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal y como hemos visto y se los habíamos adelantado Uriel se ha convertido en el último eliminado antes de los cuatro finalistas sin embargo hay controversia ahí, a muchos no les gustó que nuevamente hubiera el juicio y que le hayan dado una ventaja a Natalia que fue lo que le permitió a consideración de muchos avanzar a la gran final, hay mucha molestia en ese sentido, no están de acuerdo con el paso de Natalia en varios juegos de eliminación que fue salvada en juicio o en este caso recibió una ventaja hay muchos comentarios ahí al respecto y bueno al final de cuentas ustedes tendrán la mejor opinión ahí tenemos a los cuatro finalistas Guti, Adrián, Natalia y Huaca y se habla que la final ya está un poco adelantada que está Adrián y Huaca ya en la final final y Natalia y Guti han quedado un poco rezagados en el sentido de que podrían ser tercer y cuarto lugar respectivamente aunque pues no hay algo en ese sentido digamos confirmado así que pues repitiendo un poco Uriel salió, tuvo poca estabilidad desde el juego o los juegos de por la camioneta y sobre todo por la salvación ya se le vio un poco disminuido, mermado digamos cansado ya y bueno se confirmó ahí en el juego de la eliminación quedó fuera y con ello tenemos a los cuatro finalistas que estamos viendo y que ya hemos mencionado y bueno de ellos cuatro el gran favorito es Adrián se habla, les decía que la final ya lleva un poco de adelanto y que la parte de la definición será en vivo son los comentarios y rumores que hay pero bueno Adrián es un finalista y sale como el gran favorito aquí tenemos a Natalia que muchos tienen mucha molestia de la forma en que ha avanzado en algunos juegos pero Natalia lo ha hecho bien en lo general en esta semana final en la etapa individual Guti también logró avanzar, él se considera que podría tener posibilidades de ganar pero ni él ni Waka hasta el momento en juegos importantes han mostrado que pueden derrotar fácilmente a Adrián desde luego que si le pueden ganar lo que queremos decir con esto es que de acuerdo a lo que se ha visto Adrián es el gran favorito para llevarse esos 200 mil pero pues quien tendría la posibilidad de derrotar a Adrián es Waka porque les decía Guti y Natalia se habla que ya está en tercer y cuarto lugar no se sabe que lugar exactamente ocupa cada uno de ellos pero Waka estaría jugando esa gran final contra Adrián de acuerdo a las versiones que hay y bueno Adrián es el gran favorito pero la pregunta es ¿Waka podrá dar la sorpresa y derrotar a Adrián? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién será el campeón? ¿Adrián o Waka? Esperamos comentarios, suscríbanse al canal, hasta el próximo video